Tema número 3. Lienzo de propuestas de valor. Mapa de valor y encaje. Hoy abordaremos los elementos del lienzo de la propuesta de valor. La sesión anterior pudimos aprender cómo armar el perfil del cliente, teniendo en cuenta aspectos tales como las tareas o trabajos que realiza y las frustraciones, y alegrías que se generan al realizar las acciones anteriormente mencionadas. Ahora, una vez claro el perfil del cliente, empezaremos a analizar cada parte del bloque del mapa de valor, el cual se centra en el servicio o producto que brinda la entidad. Para una entidad es muy importante conocer sus productos y cómo éste responde a las necesidades del cliente. Para ello, necesitará de un espacio en el que pueda analizar este mismo en relación directo al perfil del cliente. Este espacio es el mapa de valor, el cual sirve para que la entidad pueda mapear y analizar las características que posee su producto o servicio, y de qué manera éste puede satisfacer al cliente. Esta sección posee tres elementos a desarrollar. Generadores de alegrías. Aliviadores de frustraciones y productos y servicios. Para comprender cada uno de ellos, procederemos a definirlos y complementarlos con preguntas que puedan llevarnos a identificar más certeramente estos mismos. Al completar este bloque, se recomienda primero identificar a qué problema o problemas nuestro producto le dará solución y cómo será ésta. Es por este motivo que partiremos desde el elemento de productos y servicios, y luego abordaremos generadores de alegrías y aliviadores de frustraciones. Productos y servicios. En esta parte se mencionan las características o funcionalidades de nuestro producto o servicio. Estas deben estar alineadas a cubrir las necesidades o dar solución a los problemas que el cliente requiere resolver. Algunas preguntas que pueden ayudarnos a identificar con mayor facilidad estas características o funcionalidades son ¿Qué ofrece de distinto mi producto? ¿Qué es lo que diferencia a mi producto? ¿Cómo es mi producto? Aliviadores de frustraciones. En esta sección describiremos cómo es que nuestros productos o servicios eliminan o reducen las emociones negativas del cliente objetivo. Es por este motivo que es necesario que profundicemos en los problemas descritos en el sector del cliente, es decir, las frustraciones del cliente, para poder comprenderlos apropiadamente y, por ende, darles una solución a medida de lo que se busca. Para ello, debemos realizarnos la pregunta de cómo se podría eliminar aquello que al cliente le desagrada. Generadores de alegrías. En este espacio se describe cómo es que nuestro producto o servicio beneficia a nuestros clientes, teniendo como punto de partida sus expectativas, las cuales podemos encontrar en el sector del cliente, es decir, alegría del cliente. Para identificar con mayor facilidad estos generadores, podríamos usar como herramienta preguntas de ayuda como las siguientes. ¿Cómo le aportamos valor a nuestro producto y o servicio? ¿Cómo nuestros servicios o productos crean beneficios para nuestro cliente? ¿Cómo pretendemos producir los resultados y beneficios que el cliente espera? Una vez que tenemos la imagen completa del lienzo de propuesta de valor, el siguiente paso es la validación. Con esto nos referimos a que necesitamos validar aquellas hipótesis que hemos descrito en el lienzo. Esto se podría traducir como que es necesario que llevemos nuestro producto y o servicio al mercado. Y ante la respuesta de nuestro público objetivo, podamos moldear este hasta conseguir un producto o servicio atractivo y competitivo en su sector, que cumpla con los requerimientos de nuestro cliente objetivo. Asimismo, este test nos permite eliminar toda aquella característica o funcionalidad que no sea percibida como generadora de valor por parte de los clientes, y aquello permitirá a la entidad manejar más eficientemente sus recursos para brindar un producto que satisfaga al cliente. A este hecho se le conoce como encaje, ya que es el momento en el que ambos bloques, es decir, cliente y producto, responden a las necesidades del otro, en el caso de la entidad a las necesidades del cliente, como la demanda, y en el caso del cliente a las necesidades de la entidad, es decir, la oferta. ¡Gracias!